chicos 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 tengo aquí las cadenas que acabo de ir a comprarlas porque hoy toca kung fu esposado bien chicos tengo aquí las cadenas y hoy lo que vamos a hacer va a ser kung fu a corta distancia con esposas directamente la otra vez lo hemos hecho las otras veces lo hemos hecho con cuerda pero esta vez he pensado vamos a llevar unas cadenas de verdad y así hay que tener un poquito más de cuidado para no hacerse daño en las muñecas bien con las cuerdas es más fácil engancharlo es más ya tenéis el vídeo en otro canal explicando todo pero con las cadenas se tiene que dar un poco al coco y al final he tenido que comprar otra cosilla para engancharlas y para que se pueda hacer un poco la medida de la muñeca porque no todo el mundo tiene el mismo brazo vale así que nada vamos a ver qué tal hacemos hoy si y kung fu esposado que ganas tengo mira chicos como he comprado esta vez las cadenas y es mucho más duro que la cuerda tengo que cortarlas qué pasa que no tengo cizalla en casa evidentemente no tengo en casa una cizalla un cortador y es de demasiado dura es mucho más dura de lo que pensaba entonces he cogido la la tenaza me pongo a cortar es que es durísimo es durísimo no se puede no es muy pequeña esto entonces fijaros lo que uno y así y así pues nada haré unas 20 aproximadamente si viene más gente pues no va a ver para todos bueno haré unas 22 o algo así y estoy haciendo de pequeños tamaños estas son para las chicas para niñitas de clase para niñas pequeñas y yo estoy haciendo de varios tamaños luego les le añadimos esto para atarlas en la muñeca y ya tenemos las cadenas así que nada nos vamos a clase la otra vez fue con cuerda y edicto mira voy a coger cadena porque así si se falla es más real así si se falla se siente un poquito a medir un poco que podamos meter la mano sacarla y meterla sí, o sea, me prefiero que podamos sacar y meter la mano, ¿vale? mira, yo esta cadenita va a ser un poquito más corta o sea, va a ir a meterla un poquito más larga ¿vale? entonces, medimos ponemos la cosa en el agujero ¿una de la punta? ya, eso es todo ¿puedes que algo? una mano no, no, eso no se puede no debería caber esto no debería caber si son anillas del mismo tamaño no pueden entrar, entonces, lo que te digo es tú coges la anilla con un dedo con otro dedo, me da igual cual, haces una vuelta y metes este bucle de la cadena por aquí ¿vale? perfecto perfecto para tener posición mirad un segundo ¿vale? ¿qué significa? no es no es simplemente el movimiento golpeo fuerte pero ¿qué pasa? mis manos continúan y ¿y qué? ¿y por qué? ¿y qué hace la cadena? que yo tenga que controlar el movimiento ¿ok? y venimos bien y y y y osca osca venga a acompañarnos la mano bien des yes equal 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25 26 25 25 25 25 26 27 26 26 27 27 28 Bien, lo tenemos, entonces se pone el compañero el Pau, coloco la distancia y con mi golpe, fijaros mi otra mano, está todo el rato protegiendo, ¿vale? ¿Lo tenemos? Bien, top, vamos. Bien, top, vamos. Bien, top, vamos. Bien, 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 10 segundos o cambio. 10 segundos o cambio de brazo, ¿eh? ¡Eso es María! ¡Cambio! ¡Cambio! De mano Ten cuidado ¡Sí! 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 Bien, recordar siempre en este estudio como cercanas Cercanas Bien ¡Sí! 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 No, ¿cómo va? jobá comés Claro, es que no es que tenéis el pulgo gordo El pulgo está claro Pero el pulgo gordo es bien, no el pulgo amarás De nada Claro,ель pulgo Vale Eso tiene que quedar claro ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no hay aquí ya, o sea, no hay ningún chico desnudo, así que lo puedo sacar Estamos en el vestuario, chicos, ya ha acabado la clasecita, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nada, compartir un poquito en los comentarios si os mola este estilo, si os ha gustado la cadena Os recomiendo que os veáis el vídeo de hace años o que veáis como formar una cuerda Aunque también lo podéis hacer con cadena, que como he explicado al principio del todo, me ha molado mucho hacerlo con cadena Y nada, que nos vemos muy prontito, vamos ¿Vale? ¿En serio?